ahora sí ahora sí está grabando bueno me presento nuevamente ya esto sí ya estamos en la formalidad mi nombre es julian 2 casillo grisales un dinero de sistemas magistral de ingeniería vamos a trabajar el tag de introducción a ciencia de datos en este momento les voy a compartir mi ambiente triple a que es donde está toda la información del curso en un segundo les voy a compartir listo ya en estar viendo mi pantalla cierto sí pero este es el curso ambientes abiertos para el aprendizaje todos ustedes están matriculados en este curso por ser estudiantes de la institución o por ser profes de la institución también tienen acceso a este curso en este curso es un curso multimodal es decir está disponible para todas las estrategias de aprendizaje de la institución y allí es donde vamos a tener el contenido de nuestro curso el contenido nuestro curso va a estar acá en salas de encuentro nosotros vamos a salas de encuentro les voy a pasar el vínculo por el chat que es el curso 1072 y les voy a mostrar cómo funciona esto del del classroom para que tengamos todo el ambiente de trabajo listo vamos a salas de encuentro en salas de encuentro tenemos tres tac activos los cuales son administración de empresas versión 2 introducción a ciencia de datos con python y google colap y especialización en formulación evaluación de proyectos le damos clic en introducción a ciencia de datos con python y google colap y nos va a llevar en este caso a toda la información relacionada al tag de ciencia de datos que vamos a iniciar el día de hoy está toda la temática lo que les acabo de explicar que vamos a trabajar que es google colap que es orientado a machine learning a modelos supervisados y no supervisados cuál es el objetivo del curso ya reconocer los principios de la ciencia de datos en contextos colaborativos haciendo uso de google colap haciendo usen quedó repetido eso es de diferentes herramientas de análisis de datos y machine learning mediante el aprendizaje del lenguaje de programación python utilizando herramientas estadísticas para identificar y realizar adecuación de los datos cuáles son las referencias la website de python los cursos de w3 schools un libro de big data que tengo aquí a la mano que es como una de las guías que he utilizado a lo largo de los años me parece muy chévere me ha gustado mucho es muy interesante y los cursos de analítica y ciencia de datos que he hecho con la universidad de antioquia yo soy egresado a la universidad de antioquia entonces tengo ciertos descuentos a la hora de hacer los cursos allá y me he formado como analista de datos en la universidad antioquia la temática del curso está acá tenemos una introducción a google colap y el lenguaje de programación python estos serán dos sesiones listo la sesión del próximo lunes es la iniciación en el lenguaje de python ya les voy a publicar el cola para que veamos cómo funciona cómo trabaja para que ustedes me digan venga no puedo olvidar cola venga miremos cómo lo abrimos y yo les explico paso a paso cómo abrir el google colap los ejercicios de adecuación al lenguaje de programación python vamos a hacer muchos ejercicios en la segunda sesión y la tercera sesión es muy importante que nosotros podamos identificar un problema y solucionarlo mediante elementos algoritmos es decir si juanito tiene que coger un tren a las 2 de la tarde y tiene el problema de que se demora cinco minutos estacionariamente para llegar pero con una varianza de dos minutos de acuerdo al tráfico cuál es la probabilidad de que juanito pueda llegar a tiempo al acoger el tren entonces hacemos un modelo probabilístico en donde le entregamos una cierta oscilación al modelo es decir esta cierta oscilación le vamos a detallar mediante una distribución uniforme es decir vamos a generar en este es un uniforme entre tanto y tanto para verificar cuántas veces juanito puede escoger el tren y cuantas veces no y con eso le diríamos de agua nito la solución que usted podía hacer algorítmicamente es salir dos minutos antes o mediante una prueba de hipótesis yo les puedo decir venga es que más del 95% de las veces usted va a coger el tren entonces puede seguir levantándose a la misma hora es esa capacidad de análisis y de inferencia que les voy a brindar en esas en esa segunda y tercera sesión de venga cómo solucionamos un problema y cómo podemos plantear una solución luego nos vamos a pasar a la simulación venga qué es la simulación cómo funciona la simulación monte carlos que es la por así decirlo como la mamá de la simulación cuáles son los modelos de predicción discretos que existen en los modelos de simulación y que hace parte de una de las primeras bases de la ciencia de datos después vamos a pasar a la introducción al manejo de los datos aquí vamos a poder un poquito lo que es extracción de información de páginas web ya hay un ya tengo el curso diseñado para extraer información de una página web por ejemplo de la institución universitaria digital de antioquia que me dicen que la página web es muy bonita entonces vamos a extraer información desde nuestra página web institucional vamos a extraer información cuando hay un título cuando hay una imagen hacer una descarga masiva de imágenes o descarga masiva de datos para almacenar información en un repositorio y poder aplicarla desde allí aparte de esto también vamos a ver un poquito de excel que ustedes saben que excel es la herramienta por predilección de la mayoría de los empresarios y es por la facilidad que tiene excel porque a donde usted vaya siempre va a haber una un computador con excel conectado y podemos sacarle mayor provecho haciendo unas pequeñas funcioncitas y vamos a programar algo en excel para clasificación de datos es decir si yo tengo una variable que es discreta o que es una variable continua yo puedo aplicar una discretización de esa variable continua y posteriormente una clasificación es decir si yo tengo las edades de las personas y yo necesito agrupar las lo más sencillo que yo puedo hacer es decir venga cuáles son bebés entonces los bebés van de 0 a 5 años entonces sin mis condiciones en los datos se encuentra que los que la edad de la persona está en presidencia del servicio yo la clasifico como un bebé si está de 5 años en adelante es decir 5 puntos 0 0 0 0 0 1 años hasta 12 años yo digo que es un niño entonces todas las edades que cumplen esos criterios van a pasar a ser un clasificador de niños y si tengo de 12 en adelante hasta 18 va a ser adolescente de 18 a 50 años va a ser adulto y de 50 en adelante va a ser de tercera edad entonces ya tengo como clasificar por rangos a mí mismo a mi población que en este caso sería una muestra de una gran población pues vamos a la diferencia entre población y nuestra y cuáles son los criterios para tomar una muestra en este sentido y con eso empezar a hacer ciertas características y manejo de datos incluso cuando tengo datos vacíos hay personas que no tengo la edad que yo puedo inferir la edad por otros componentes de esa persona es decir tiene licencia de conducción entonces yo sé que es mayor a 16 años y puedo aplicar ciertos criterios puedo hacer unos criterios de predicción es decir de acuerdo a ciertas características hacer un algoritmo que me defina bajo qué parámetros o bajo qué categoría puedo clasificar entonces es muy probable y qué probabilidad exista de que la persona que no tengo la edad pero si tengo la licencia de construcción tengo el predial tengo de pronto la cédula tengo un montón de información yo puedo hacer una predicción de cuál es el rambo de edad en que ya está y eso también lo podemos hacer por algoritmos después vamos a ver el análisis exploratorio de datos que es una introducción más o menos a cuáles son sus características sus transformaciones hay casos en donde yo necesito transformar los datos porque es que tengo información que está por así decirlo como muy dispersa entonces yo la normal hizo para que todos me estén sobre la misma característica la log normal hizo para convertir información lo normal en donde me pueda generalizar y pueda crear un modelo directamente sobre ella después pasamos a la introducción y al desarrollo de los modelos que en este caso es venga yo necesito hacer un modelo cuál es el modelo apropiado para esto que yo voy a hacer un análisis vectorial voy a hacer un análisis de clústerización voy a hacer una regresión logística o definir cuál es el modelo que se aplica de acuerdo a mis necesidades es decir yo necesito por ejemplo definir cuál es la probabilidad de que juanito coja no coja el bus o el metro o el taxi en este caso que yo necesito hacer es una clasificación de probabilidades o si yo necesito de saber si juanito no de entra en el grupo poblacional que coge metro entonces yo necesito hacer una categorización y una regresión logística sobre juanito entonces son muy diferentes los modelos y vamos a mirar teóricamente y conceptualmente un modelo y cómo es un ejemplito de cada uno de ellos después vamos a ver qué es una introducción al machine learning que es bueno yo tengo los componentes de machine learning vamos a ver cuándo es supervisado cuando es no supervisado y vamos a hacer un ejercicio pequeño de estudiantes de la institución vamos a clasificar vamos a darle una posición geográfica a cada estudiante una coordenada x que es el modelo que tengo como planeado hasta el momento vamos a darle una coordenada a cada estudiante y ese estudiante lo vamos a categorizar cuál es la cual sería la mejor categorización de los estudiantes si clasificarlos por las subregiones de antioquia o clasificarlos por otro tipo de componentes y vamos a empezar a jugar con esos mapas y con esas coordenadas de acuerdo a un modelo de clústerización es decir vamos a asignar incluso para cada uno de ellos jóvenes dudas sugerencias quejas reclamos mensajes datos hasta el momento son bienvenidas sus palabras su voz siempre será escuchada en este curso bueno la virtualidad siempre genera como esa pena esa pereza de hablar entonces uno asiente y cree que el profesor lo vea uno pero bueno no hay ningún problema pero que no sin ninguna es paula muchísimas gracias bueno pronto el enlace para el colón ya vamos aquí dime no no dale qué pena no saber si estás dispado en la plataforma en el enlace que nos enviaste o si no la compartes por acá ya lo voy a compartir es que lo voy a hacer en tiempo real aquí tengo el equipo y les voy a cargar el documento al mismo tiempo lo primero que vamos a hacer es les voy a poner en el chat el curso donde vamos a trabajar vamos a trabajar con google classroom algunos de ustedes conocen google classroom escriban en el chat si conocen google classroom yo con google classroom te voy a seguir si los que no conozcan google classroom pueden escribir no luis bernay coso a luis y diego ustedes estuvieron conmigo en el curso de fundamento es cierto es un profe ahí nos vemos no fue muy bien gracias a dios muchas gracias ustedes van a repasar o pueden omitir estas dos primeras sesiones y llegar a la tercera sesión pero si quieren repasar y volverse bien cuajos en python bienvenidos listo lo he visto pero no sé manejarlo listo lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar a classroom punto google punto como es que se me olvidó yo lo tengo acá en el mío también acá lo tengo es el calendario nombre julián classroom para sacar clases aquí está es classroom punto google.com esta es la dirección y se los voy a poner acá en el chat listo vamos a acceder a clases un punto google.com classroom va a ser nuestro sitio o nuestro repositorio en donde vamos a trabajar ese va a ser nuestro contacto yo les voy a escribir por ahí ustedes me pueden escribir por ahí lo que necesiten todo nuestro entorno de comunicación es el plazo ahora en el classroom yo puedo apuntarme a una clase que es la parte superior derecha están viendo mi clase un cierto voy a cerrar este yo puedo en este caso unirme o crear una clase yo puedo crear una clase porque yo tengo permisos de profesor pero a ustedes les aparece unirse a una clase le vamos a dar clic en unirse a una clase y me w 3 x x y 2 con ese código usted se puede apuntar a la clase entonces escribe ese código m w 3 x x y 2 y le das inscribir apenas de desinscribirte vas a llegar al tablo listo todos ya están en el clasón todos ya hicieron su proceso inscripción el que no haya podido puede expresar en este momento y yo le digo paso a paso me comparte la pantalla y yo le voy indicando cómo puedes vincularte al classo todos ya están ok listo me imagino que sí ok vamos a llegar al clas en el classroom yo tengo lo siguiente tengo mi encabezado mi cabezote en donde siempre va a estar disponible vamos a tener el texto en donde va a detallar introducción a ciencia de datos va a ser para posgrados y pregrados de la universidad digital no tengo vínculo de mí porque ya tengo las sesiones vinculadas a cada uno de ustedes le aparece en su calendario si está inscrito al curso yo voy a publicar anuncios por ejemplo la semana pasada publicó un anuncio sobre un curso bueno una una yo hago parte de un grupo de investigación de la universidad de tíoquia y me pidieron el favor de que si les daba una introducción a github esa introducción se las di yo muy contentos quedaron muy felices varios de ustedes se conectaron y esta limitación es una publicidad ahora el primer anuncio es este buenos días jóvenes lo publicé a las 10 54 de esta mañana hoy comenzamos el tag bienvenido la clase de hoy es presentación y contenidos del curso ya cumplimos con las con los cometidos de la clase de hoy al junto el link de la sesión de hoy es decir este código es el mismo código para la sesión de los lunes y para la sesión de los viernes los lunes es de 8 a 10 de la noche y los viernes es de 2 a 3 de la tarde los viernes vamos a desearlo solamente para solucionar dudas y hacer ejercicios los lunes va a ser teórico práctico donde vamos a ver un poquito de teoría hacemos ejercicios un poquito de teoría y hacemos ejercicios ahora si estás en eeuu puedes marcar este número y te conectas al audio de la clase no a la parte visual de la clase a mí me encantan las películas de ciencia y de todo este cuento maravilloso de la computación y de la simulación y en la ciencia de datos el código enigma es una de mis películas favoritas está la versión en español y la versión en inglés que se llama the imitation game que es como el papá de los computadores crea la primera computadora y lo hace para solucionar el problema muy techo que tenían en ese momento en la segunda guerra mundial les recomiendo pero encarecidamente que se le había en este fin de semana es más es casi que tarea el lunes arrancamos pregúntale a luisa ya diego que se los puse de tareas en fundamentos y eso fue un éxito quedaron matados no que la mejor película que porque no se ganó 22 están casi muertos la segunda es ex máquina que es una versión en donde una persona debe evaluar con base en lo que el código enigma de lata o de declara que como hace uno para evaluar si una computadora es inteligente y eso lo tenemos que ver mucho en este curso vamos a detallar bueno cuando algo es realmente inteligente y es la evaluación de como una persona haciendo una serie de preguntas evalúa a un robot sobre este si es una inteligencia artificial o si es o si puede hacerse pasar por una persona y de marcha en el source code son dos películas basadas en documentos científicos que relatan la primera de marcha en es como el ser humano llega a marte a hacer su primera como asentamiento por así decirlo en marte dice que una persona atrás entonces como el conciencia y con conocimientos de ingeniería van a sacar al saque se sale adelante y logra sobrevivir en marte y source code es como la computación puede fomentar los viajes en el tiempo o la repetición temporal o los loops que ya entonces es muy chévere porque me gusta mucho porque todas las películas de como deluxe me asemejan mucho la programación y eso y lo vamos a ver más adelante en la segunda sesión donde vamos a ver ciclos que una de las cosas más difíciles de solucionar en la computación son esos ciclos infinitos en donde uno no tiene control de ellos bueno si tiene control pero no sabe identificar cuál es el problema o gestión en este caso dudas hasta el momento todos estamos en el caso voy a publicar ya la primera asignación para que la veamos y la tengamos disponible listo los escucho hola cómo están se han hecho cuéntenme las expectativas que tengan del curso si quieren presentarse yo sé que los profesores somos muy canciones y nos gusta que los estudiantes se presente pero es para dos cosas primero para poder tener como esa relación estudiante profesor y poder establecer como cierta compaginación y cierta tranquilidad de que realmente estamos en un mente en un espacio interactivo y la segunda es porque ustedes siempre tienen algo que comentar siempre así yo cuando estudiante me chocó pero odiaba que me hiciera presentar porque no sé siempre sigo como amargado en clase pero ya cuando uno cambia al otro lado de a unos profesores a mí se hay que presentar uno saber de ellos que quieren si les gusta o no están aquí obligados y le están tiene que hacer el tacto que si no vea no le doy los 20 mil para que vayas tienen de semana pasada entonces es como esa situación bueno les voy a publicar la primera tarea esta primera tarea se las voy a asignar en el clave y la van a ver que va a estar en tiempo real listo trabajo de clase crear tarea se va a llamar sesión 1 no quieren comentar nada sus expectativas profesor hola dime este dijo que el horario de este curso es los lunes de 9 a 10 de la noche 8 a 10 de la noche y los y buenos de los viernes de 2 a 3 sí señor tienes toda la razón este curso cuánto dura son ocho semanas las mismas semanas del primer bloque académico aunque muchas gracias con mucho gusto bueno les voy a hacer publicidad en el segundo bloque académico yo voy a dar un curso otro tag que va a ser de excel pero avanzado super saiyajin es decir vamos a hacer programación vamos a aprender a programar en visual basic vamos a aprender a hacer clasificaciones y modificaciones de datos en excel vamos a aprender a hacer funciones en excel funciones personalizadas es decir yo no voy a llamar que la función suma que la función buscar p que la función no más de la función julián la función diego la función luis la función michael la función jackson etcétera y esas funciones van a tener un cometido específico vamos a coger esta celda la vamos a multiplicar por esta le vamos a sacar el promedio la varianza la división vamos a hacer una normalización la vamos a multiplicar vamos a hacer un modelo y regresiones y cosas y cositas y vamos a pintar graficar lo que sea todo eso con excel listo ahora ya voy a cargar el documento permítanme en un segundo no descargó aunque descargó tengo problemas con él ok guardar descargar ahora sí ahora sí hacer una copia para cada alumno y así claro el profe la página que entonces trabajando no no se ve por la mía congelada sino ya lo que pasa es que estaba trabajando en otro computador listo vamos a refrescar la página ahora sí y vamos a trabajo en clase ya ustedes tienen la sesión 1 listo ahora necesito de su colaboración profe disculpe donde se encuentran los avisos de las sesiones en el clave y en el clave que no es el clave es el clave no me gusta más sólo que es código fuente juana maría ortiz dice profe disculpe donde se encuentran los avisos de las sesiones en el clave juana alcanzaste a ver la introducción al clave como como accedemos al clave o lo repito aló hola muchas gracias ok, con muchísimo gusto y alcance ok, me alegra bueno, ya estamos en el classroom y ya estamos en la sesión de esto, acá dice introducción a ciencia de datos necesito su colaboración, necesito en este caso la ayuda, Luis dime tiene la mano levantada a no, profe, como hablabas de la las expectativas del curso claro, de mi expectación pues como me presenté cuando hicimos el primer curso, pues yo soy docente, y yo siempre he formado como con otro compañero, equipo de trabajo para analizar datos, sobre todo el rendimiento de los estudiantes a nivel interno y externo y realmente siempre nos preguntábamos ¿qué tipo de análisis tenemos que hacer? porque lo que se llama era muy simple pura estadística descriptiva en Excel y ya con este tema de la ciencia de datos uno ve todas las posibilidades que se abren ya con el conocimiento creo que me va a dar un poquito duro porque los temas que tú anuncias son más como de inferencia o de estadística avanzada lo cual no manejo pero es un gran reto me aumenta las expectativas cuando hablas de Excel avanzado en el segundo bloque porque ese de los manejos básicos y ya tenerlo avanzado siempre es muy importante muchas gracias mi profe no olvides con muchísimo gusto no, en cuanto a la estadística no se asusten vamos a hacer estadística para no ingenieros es decir una de las ventajas que tiene Python es que tiene muchas librerías como lo vamos a ver en la primera sesión el lunes yo puedo importar la librería estadística yo puedo importar la librería Panda yo puedo importar la librería Numpa yo puedo importar la librería SciPy puedo importar la librería Matuloli y todas esas librerías me facilitan el trabajo yo no necesito saber estadística yo necesito es conocer los conceptos básicos para utilizarlos es decir yo necesito sacar el promedio yo sé que el promedio es coger toda la suma de los datos y dividirla por la cantidad de elementos y eso me da cómo están los elementos desde el inicio hasta el fin distribuidos con una probabilidad bueno, con una probabilidad no, con una media tendencia central esa media tendencia central se me va a descargar el portátil entonces mientras hablo un poquito de caca les voy a conectar el portátil esas medidas son las que vamos a utilizar entonces la idea es venga yo necesito medianamente saber cómo funciona voy a cerrar un poquito acá medianamente cómo funciona para poder utilizar estas estas estadísticas pero lo que vamos a hacer nosotros en este caso es por ejemplo yo necesito utilizar una distribución Poisson la distribución Poisson es una distribución que es de componentes exponenciales yo digo una distribución exponencial es una distribución aquella que se comporta exponencialmente con una media lambda en ese caso solamente necesito saber cuál es la media de experiencia o de aparición o de emergencia para yo generar esa distribución entonces yo digo la distribución exponencial representa cómo se comporta una situación en un lapso de tiempo en un lapso de tiempo es redundante o en un lapso entonces si yo sé que una distribución exponencial me representa un lapso yo sé que una distribución Poisson me representa una sumatoria de lapsos entonces yo sé que una llegada de personas a un banco yo lo puedo distribuir Poisson eso es lo que necesitamos saber entonces yo voy llamo la numpy.dist.poisson y le digo venga la media es tres personas por hora entonces como me genera tres personas por hora él me va a generar un modelo matemático que me va a decir que van a llegar tres personas por hora y eso es lo que vamos a utilizar entonces mire que son pequeños conceptos pero que vamos a ir a anotar y yo les voy a entregar esos resúmenes porque Luis y Diego saben que a mí me gusta mucho lo que es Google y ya lo vamos a ver a continuación todos se los voy a entregar en el collab es decir la ventaja de los collab que yo le entrego a ustedes es que son autocontenidos es decir prácticamente el profesor no es necesario para la obtención del conocimiento ¿cómo me hago yo necesario? porque yo también necesito trabajar y vivir y comprar mis jueguitos y comprar los juegos de Zelda y los juegos de Nintendo y Mario Bros y todo eso yo les doy algo adicional que es la formación y la capacidad de comprender esos documentos de manera más por así decirlo ágil y veraz posible porque esto yo lo saco de muchos componentes es decir casi nadie bueno pocas personas pero casi nadie genera contenido propio nosotros empezamos a generar contenido con base en los demás es decir yo voy a coger los libros de programación voy a coger los libros de ciencia de datos voy a coger los libros de lo que sé los libros de programación vea los libros de programación y los profesores tenemos en la tarea de entregarles a ustedes el material como nosotros quisiéramos aprenderlo cuando estábamos en el pregrado y eso es lo que yo les ofrezco a ustedes es esa capacidad de comprensión adicional sobre estos componentes listo bueno necesito la ayuda del público voy a dejarte compartir y necesito que uno de ustedes me comparta su página en el Google Classroom y yo le voy diciendo cómo acceder al documento de Google Classroom que nunca haya abierto Google Classroom esa es la condición que nunca que no sepa que es Google Classroom y que nunca haya abierto este tipo de contenidos alguien sin pena no necesita hablar yo le voy diciendo clic acá clic allí por acá que si lo hago yo no tiene porque yo ya tengo la aplicación instalada entonces no hay como sin miedo pues yo ya aprendí cómo se hace el profe que me explicó otra vez pero siquiera lo hago yo pues no hay problema hágale Luis porfa para que cada uno de ustedes vea cómo acceder a los contenidos y cómo acceder al primer Google Class listo Luis ya estamos viendo tu pantalla ok listo entonces así es como les va a parecer a mí me parece diferente porque yo tengo la versión del profesor pero Luis tiene la versión del estudiante entonces les va a aparecer sesión 1 el nombre del profesor Google Class en los comentarios y a la derecha está el nombre de Luis con un triangulito que es el de Google Class le vamos a dar clic ahí dale clic en tu nombre y a los que no les pida en este caso la instalación de Google Class le vamos a dar donde dice conectar con más aplicaciones y buscamos Google Class los que tengan problemas con conectar con más aplicaciones me escriben y yo les doy el paso a paso pero en este caso como ya Luis tiene la instalación de Google Class es decir un componente de Google porque Google es de Google entonces trabajan como en sinergia le vamos a dar en clic abrir con Google colaboratorio que está en el centro de la pantalla dale clic en abrir con Google Class Luis por eso ahí listo entonces ya llegamos a nuestro primer entorno este es nuestro documento de Google Class todo lo que nosotros vamos a hacer en el curso lo vamos a hacer con Google Class ¿cuáles son las ventajas de Google Class? primero está completamente en la web es decir todo lo vamos a hacer en la nube segundo yo tengo un entorno de programación y de etiquetado o un Markdown que se llama Markdown es decir yo tengo texto y algoritmo al mismo tiempo para nosotros poder elaborar estos algoritmos y estos estos componentes Google nos va a prestar a nosotros un entorno de programación autocontenido o enfrascado en una por así decirlo como en una homologación de un sistema operativo reducido nosotros vamos a tener un sistema operativo lo que estamos viendo en este momento que nos está mostrando Luis es un sistema operativo reducido es un sistema operativo un POSIX que es un Linux un portable operativo sistema Linux interface algo así no me acuerdo ahí está la descripción abajo yo soy yo tengo muy mala memoria pero es un mini Linux ese mini Linux me va a detallar a mí yo voy a tener una memoria RAM un disco y una información en donde voy a poder almacenar esos datos listo Luis ya puedes dejar de compartir pantalla yo ya voy a abrir mi cola listo muchísimas gracias listo ya deben estar viendo mi pantalla yo le voy a dar clic aquí en abrir con Google Colab listo entonces que vamos a tener nosotros acá como les dije Google Colab es un entorno compartido porque es un entorno colaborativo es decir yo puedo en este caso si yo me vengo para acá si alguno de ustedes tiene dudas por ejemplo yo digo acá 15 asignadas y Luis tiene su Colab abierto entonces yo puedo ir al Colab de Luis en este caso y ver los ejercicios que le está yo solo lo puedo hacer porque soy profesor no porque tenga superpoderes no es porque estamos en un entorno profesor estudiante y yo puedo supervisar la ejecución la autorización de esto cuando ustedes crean un Colab propio es privado no es compartido a no ser de que ustedes lo quieran ver por ejemplo acá yo estoy viendo el Colab de Luis ¿por qué? porque puedo ver yo puedo ver las instrucciones que ha realizado Luis por ejemplo Luis no ha ejecutado ninguna de las actividades que hemos hecho porque no le hemos dicho que lo haga voy a cerrar el de Luis voy a cerrar el Colab y voy a abrir ahora ¿cuál es la capacidad o versatilidad que tiene Google Colab? la versatilidad y la capacidad que tiene Colab la vamos a ver acá acá donde dice conectar yo voy a establecer un vínculo entre los servidores de Google y mi computador él va a ir a los servidores de Google y le va a decir venga es que Julián necesita un computador que si es el pobre y se lo presta y Google dice sí claro que sí joven venga yo le voy a prestar específicamente le voy a prestar este caso entonces vamos a tener como dice ahí 12.69 gigas de RAM y 107.72 gigas de almacenamiento en disco eso es muy chévere la gran desventaja es que esto es volátil quiere decir que cada vez que usted se conecta genera una conexión nueva es decir todo lo que está almacenado en esto lo único que usted hace es coger una como una carta y la va a leer y la va a asignar porque esto está disponible en todo momento pero el almacenamiento sí es volátil es decir yo tengo aquí unos almacenamientos que es un sistema operativo Linux como lo pueden ver y en donde nosotros vamos a tener disponibilidad de almacenar información es en esta carpeta content solo en la carpeta content vamos a poder almacenar información en las demás no vamos a poder almacenar información entonces en la carpeta content como ustedes bien saben están los simple data que son los datos de muestra y yo puedo aquí cargar información yo puedo subir puedo generar un nuevo archivo ay no me conecto esta batería permítame en un segundo porfa que yo creo que se desconectó de acá porque no me está cargando el computador entonces desconectaría de acá carambas se me dañaría el cargador que cosa tan rara esto ahora si está cargando ya que pena con ustedes ya volví listo entonces yo tengo una RAM y un disco esa RAM y disco son volátiles es decir todo lo que yo cargue guarde o almacenes se va a perder a medida que yo cierre esta sesión ok vamos a ver qué son los componentes básicos de Google Collar Google Collar yo accedo mediante un ambiente código un ambiente texto es decir yo tengo esto es código está embedido en un lenguaje que se llama Markdown el lenguaje Markdown es un ambiente híbrido entre HTML y texto natural por así decirlo o texto simple en donde si yo le doy doble clic a esto él me va a mostrar que es que esto es realmente un maquetado HTML donde yo puedo detallar unos divs unas imágenes voy a cargar una imagen desde la página web de la institución universitaria voy a cargar unos documentos voy a cargar unos textos unos datos etcétera por ejemplo esto que es el copyright todos los componentes están disponibles allí Fabio acaba de levantar la mano dime Fabio profesor eso abrir Google Collab no es posible hacerlo desde el teléfono si se puede abrir se puede hacer la integración del archivo que usted nos mandó por Google Classroom a Google Collab si descargamos pues el la aplicación desde el teléfono la aplicación que tienes que tener descargada es bueno te recomiendo que utilices Google Classroom yo tengo Google Classroom en mi teléfono y tengo los cursos sincronizados entonces en este caso por ejemplo tengo los cursos en el Classroom no es este es este es el de la aquí está el de la ahí está entonces ahí está el tag de ustedes yo le doy clic y yo puedo ver las tareas las publicaciones los anuncios y puedo ver la nueva sesión yo puedo ver las instrucciones y en las instrucciones está el Google Collab si yo le doy clic él me va a abrir Google Drive pero yo puedo obtener el vínculo porque ustedes tienen un vínculo propio y lo pueden abrir con Google Chrome pero local en su computador en su celular pues en este caso pero lo deben abrir con Chrome solamente está disponible en Chrome en el celular yo utilizo Brave a mí me gusta mucho el explorador Brave lo recomiendo mucho porque es demasiado ágil sencillo rápido y no te muestra publicidad por ningún lado entonces siempre recomiendo Brave pero si lo puedes utilizar en el celular ok muchas gracias no porque yo había me puse a buscar pues la aplicación en Google Collab pues pero no veo que es totalmente web veo que es de otra forma sí con gusto tienes que tener el vínculo del documento es decir la página web que es esta de acá esta no es porque esta es la mía pero la de ustedes es esta que se encuentra acá por ejemplo la de Luis es este vínculo que está acá que me va a mostrar acá este es el vínculo de Luis que miren que es un código y un Drive que es un código de Google Drive entonces con el explorador si abres y tienes las credenciales registradas porque otra cosa es si yo tengo el explorador en el celular que es el Chrome y Chrome Browser pero no tengo mis credenciales tampoco lo puede abrir entonces tienes que tener las credenciales en el explorador de la institución universitaria digital de Antioz para poderlo abrir yo sé que son muchas como muchas arandelas por así decirlo pero si lo quieres ver en el celular se puede tienes que tener Chrome instalado y la sesión iniciada con el explorador de Chrome en el celular tiene que ser la que tiene permisos para hacer la lectura del documento en el en el archivo o la otra la más sencilla si no quieres tener sesiones ni nada es los descargas los guardas en tu Drive personal y lo pones público es decir que los permisos de lectura sean públicos para cualquier persona que esté en la web y así lo puedes ver con cualquier sesión desde tu celular ¿listo? bueno entonces este es mi Google Collab vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es Collab en este caso nosotros tenemos acá en la pestaña izquierda nuestro índice todo esto está ordenado de tal manera que usted pueda ir en cualquier momento a cualquier ah se llame a POSIX Linux que es lo que yo le decía Deportable Operating System Interface estaba un poquito perdido pero yo me acuerdo de algo los alias en este caso las importaciones la función GEP la función esto no vamos a ver el lunes hoy es más que todo como un introductorio tenemos el índice buscar yo puedo buscar tengo acá el asterisco es un comodín que yo puedo buscar y reemplazar yo tengo acá fragmentos de código que son fragmentos que nos proporciona en este caso Google Collab los dueños y los creadores de Google Collab tienen en este caso código muestra por así decirlo lastimosamente están solo en inglés entonces yo por ejemplo agregar campos desde un formulario capturar datos desde una cámara comunicación de cambios de intercambios de salidas todo esto y las carpetas que son los documentos que yo les decía que yo puedo vincular Google Drive que eso lo vamos a ver en la tercera sesión yo puedo actualizar mis datos es decir si he cargado un documento lo vamos a tener acá y yo puedo subir un archivo ¿listo? ahora luego de que yo ya sé que a la izquierda tengo esas tres capacidades vamos a ver ahora cuáles son las pestañas de ayuda de los componentes en archivo vamos a ver lo que es lo sencillo buscar abrir guardar cerrar descargar o incluso fijar una revisión o imprimir yo puedo descargar dos formatos el primero es un formato Jupyter Notebook lo vamos a ver el lunes pero es un formato como si fuera un blog de notas académico por así decirlo que es como está detallado en este momento y el otro es un archivo .py que es un script de Python es decir como si fuera una clase o un entorno de programación abierto para escribir código en Python en editar yo puedo seleccionar celdas cortar cada uno de los objetos que vemos acá tanto de código como de texto son celdas y hay dos tipos de celdas la celda código y la celda texto la celda código es susceptible de Markdown pero la celda texto es vinculante con el Markdown recuerden que el Markdown es un híbrido entre HTML y lenguaje natural yo puedo pegar buscar reemplazar y configuración del cuaderno una de las ventajas de la configuración del cuaderno es que yo puedo solicitar aceleración por hardware cuando estamos haciendo modelos de Machine Learning por ejemplo cuando yo estaba haciendo un modelo hace por ahí un año de una clasificación de unas imágenes de un proyecto en el que yo trabajo se llama el proyecto Sin Hambre que es un proyecto en la Guajira estábamos clasificando como las imágenes como las imágenes satelitales podrían mostrar ciertas características del territorio entonces esas imágenes yo las comparaba con otro modelo y de acuerdo a la cantidad de colores o de píxeles que habían allí él tomaba una decisión o no esto lo hacía en Google Colab y se me colgaba me cerraba la sesión yo le decía al señor de Google venga señor Google yo necesito Graphic for Process Units o Tensor Process Units los Graphic Process Units son unidades de procesamiento gráfico es decir una tarjeta gráfica prestada por Google me la va a decir venga yo se la presto para que funcione y le pueda mejorar sus capacidades de procesamiento y los Tensor Process Units son unidades de procesamiento basadas en tensores es decir en fibras interconectadas de procesamiento de programación distribuida por así decirlo y son un poco más potentes que las GPUs ¿qué pasa? que es que este tipo de procesamiento se puede tener disponible en cualquier momento si viviéramos en Estados Unidos Canadá Australia en donde Google tiene centrales de procesamiento disponibles en Sudamérica solamente hay dos centrales de Google una que está en Chile que no tiene Tensor y una que está en Brasil que sí tiene Tensor por lo tanto si estuviéramos en Brasil sí podríamos contratar estos servicios de lo contrario podemos acceder a ellos pero de manera de colas es decir Google tiene una cola de asignación de Tensor que es disponible gratuita y nosotros vamos a estar ahí hasta que nos la ofrezca él nos va a decir venga yo lo estoy procesando en este momento con Graphics o con Tensor para su algoritmo una de las ventajas es que las colas no son muy largas es decir de 15 a 20 minutos ya te están asignando GPUs lo maluco es que si usted solicita GPU y no se la consume lo marca y le dicen ah el pastorcito mentiroso listo pelado se va para la cola entonces siempre que solicites y estás marcado como pastorcito mentiroso te mandan para la cola de la fila entonces te puedes demorar hasta días en asignación de Tensor o de Graphics ¿listo? hay que tener mucho cuidado con eso y solo utilizarlo cuando sabemos que lo vamos a gastar cuando nuestra RAM esté pasando del 75% es decir esté pasando de por acá más o menos hacemos solicitud de Tenso solamente cuando estemos por allá listo ahora en ver yo puedo ver el índice que me muestra la parte de la izquierda la información del cuaderno cuando fue creado quién es el dueño cuál es el tamaño y la configuración del cuaderno yo puedo ver la configuración del cuaderno de acuerdo a los tensos y los graphics que están detallados en este caso también puedo ver lo que son el historial del código y las las sesiones en este caso de los componentes la barra lateral de comentarios está chuleada porque va a ser muy útil a lo largo del curso yo puedo insertar una celda de código una celda de texto una celda de encabezado de sección una celda de código temporal o un fragmento de código estos fragmentos de código y las celdas temporales vamos a ir siempre a un tercero que no les va a facilitar los entornos de ejecución recuerden bueno recuerden no les voy a contar estos cuadernos estos jupiter notebooks están conectados es decir yo tengo mi encabezado mi cabezote y todas las celdas de código van a estar secuencialmente conectadas es decir yo lo que ejecute en la primera celda va a estar por conocimiento por la segunda celda y la tercera celda va a tener conocimiento de la segunda y en la primera y así sucesivamente por lo tanto si yo creo una variable en la primera celda puedo utilizar esa variable en la última celda en la segunda en la mitad en donde yo considero list si yo ejecuto todas las celdas se van a ejecutar top down left to right en este caso top down left to right para ustedes es decir se van a ejecutar desde la primera hasta la última y se van a ejecutar de izquierda a derecha como son todos los algoritmos y los procesos de ejecución ahora yo puedo ejecutar selecciones yo puedo seleccionar celdas y hacer una ejecución por agrupación o puedo ejecutar las que están previas a donde estoy posicionado o posterior a donde estoy posicionado con el clip porque cuando yo tengo un evento miren que la celda tiene un borde no sé si lo alcanzan a ver la celda tiene un borde vamos a ver si yo lo reduzco un poquito si yo le doy click miren que la celda presenta un borde lo que no lo presenta la otra esto se llama un es que son muchos nombres tiene un selección by position y un selección by click es decir una selección por posición una selección por clic la jerarquía de estas selecciones depende de la configuración del computador en este caso del entorno en nuestro entorno es una selección por clic la celda que está seleccionada miren que cada vez que yo le doy click aparece en la parte de abajo una una como un retorno siempre que yo cambio de sesión aquí en la parte inferior va a aparecer una una linea roja miren que yo me cambio y va a aparecer la línea roja que dice esperando es porque él debe marcar la posición para la ejecución en el sistema operativo yo lo que estoy viendo es una visualización de componentes de un sistema operativo que está prestado que está embedido detrás de mí listo y vamos a insertar ya entornos de ejecución ya tenemos yo puedo interrumpir la ejecución con control m e i y yo puedo reiniciar el contorno de ejecución con control m y punto yo puedo reiniciar y ejecutar todo cuando yo reinicio y ejecuto todo borro las variables borro la memoria ram que está disponible en el componente son las 2 y 51 yo puedo restablecer el estado de fábrica el entorno de ejecución es decir me va a resetear absolutamente todo puedo cambiar el tipo de entorno de ejecución recuerden que esto es gpu tpu y puedo gestionar sesiones es decir yo tengo nosotros tenemos una limitación de tres sesiones perdón de cuatro sesiones por 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 conexión es decir yo puedo tener hasta cuatro colaps en ejecución no abiertos en ejecución es decir que tengo una ram y un disco asignado porque yo puedo tener varios colaps sin ninguna sesión conectada como lo vamos a ver acá yo venga yo abro cualquier colap venga yo abro el drag y les abro un colap de una sesión futura por allá lejos ya tengo ya tengo como seis clases programadas introducción a ciencia de datos vamos a ver la de esta la de WordPress entonces mire que yo tengo un segundo colap abierto pero no estoy conectado listo yo tengo mi colap abierto pero no estoy conectado si yo me conecto me empiezo a gastar esos recursos como ustedes tienen una sesión de la institución universitaria digital de Antioquia pueden tener hasta cuatro sesiones si no estoy mal son cuatro si me equivoco me corrijo creo que puede tener hasta cuatro sesiones cuando es una sesión gratuita porque usted puede tener colap en su sesión de gmail básica es decir michael.jackson arroba gmail.com usted puede tener hasta dos sesiones de colap abiertas y también puede solicitar tensor y graphics pero como usted está con la institución universitaria de Antioquia le van a dar prioridad sobre los que tienen ese tensor los que solicitan ese tensor con con credenciales públicas porque las credenciales de gmail son públicas no quiere decir que esté disponible sino que es el público el acceso al correo o sea cualquier persona puede acceder a un correo de gmail ahora en este caso yo tengo en donde íbamos gestionar sesiones exacto si yo tengo más de cuatro sesiones abiertas él me va a decir venga yo no le puedo ejecutar eso hermano porque esto usted me está saturando el negocio pues ciérreme una yo le activo esta y ahí vamos y va a negociar listo yo puedo ver los registros del entorno de ejecución es decir qué variables y qué datos se han ejecutado yo puedo ver los espacios de memoria los componentes y cuando estamos ejecutando la la conexión aquí me dice que los kernels sean use control si entonces él me dice control c para cerrar la ejecución del kernel eso es como medianamente internacionalizado por linux que con control c usted termina la ejecución de cualquier entorno shell pero eso no es muy utilizado en nuestro curso ahora en herramientas yo tengo la paleta de comandos esto es muy útil por ejemplo yo quiero abrir una celda de código temporal control al leno y me va a abrir aquí a la derecha una celda de código temporal yo puedo decir venga imprímame casita y él me va a imprimir casita me la va a imprimir acá entonces yo puedo hacer mini pruebas sobre el código acá directamente les recomiendo que jueguen con esta paleta de comandos uno no se la tiene que aprender yo no me la sé la verdad ni me interesa aprendérmela tengo muchas cosas en la cabeza como para aprenderme una paleta de comandos sino que cuando yo necesito algo voy y lo consulto entonces para eso está ahí para ser consultada la configuración es muy importante en este caso yo utilizo el tema light para que sea más fácil leerlo mediante una conexión web recuerden que cuando yo estoy poniendo en este caso el color blanco es más fácil interpretar el color blanco para cualquier tipo de monitor que el color negro el color negro no es tan fácil de interpretar para computadorcitos no tan recientes yo puedo mostrar notificaciones de escritorio los nuevos cuadernos utilizan resultados privados solicitar acceso a github yo puedo tener acceso a github desde acá y guardar directamente todo lo que yo hago en github eso ya si ustedes si ustedes lo quieren se pueden avanzar y hacerlo en este caso el teclado y los accesos son por defecto BIM es un tipo de ID o el clásico es otro tipo de clasificación a mi me gusta el tamaño en 14 y el ancho de la sangría los espacios en 4 lo puede tener en 2 a mi me gusta en 4 ¿por qué? porque alcanzo a ver mejor y para explicarlo se denota más el espaciado entre componentes la columna de regla vertical son 80 posiciones es decir 80 caracteres de posicionamiento para una regla vertical y establecer la separación entre las celdas de código y las celdas de texto yo puedo activar automáticamente el autocompletado esto es súper recomendado mostrar los números y las guías de sangría esto es casi que obligado habilitar la ocultación del editor esto no me gusta porque a mi me gusta que se vea el editor yo saber que estoy haciendo cerrar automáticamente paréntesis corchetes y comillas esto es muy útil y la tecla de intro sirve para aceptar sugerencias y las ligaduras de fuentes es decir que todo lo que usted traga desde otro entorno le conserve la fuente que trae Collab Pro lo que yo les decía solo está disponible en Alemania Brasil Canadá Estados Unidos Francia la India Japón Reino Unido de Aislandia esto no se puede comprar si usted está en Colombia pero puede acceder a él a mi me gusta el modo Corgi y el modo gatito como ya lo han visto aquí está pasando el Corgi y aquí está pasando un gatito me gusta me hace sentir como más chévere programando y me parece muy bonito ya terminamos con la configuración combinaciones de teclas eso es la paleta de comandos pero con combinaciones de teclas y la diferencia es entre cuadernos yo puedo comparar los cuadernos con el mismo nombre y ver cuáles fueron los cambios como una especie de GitHub y la ayuda son las preguntas frecuentes buscar notificar un problema realizar una consulta en Stack Overflow Stack Overflow es como esa red social de errores de programación donde todo el mundo va y dice ay tengo ese problema me va a ayudar y allá siempre hay alguien que ya le pasó enviar comentarios y ver en inglés si lo desean ver en inglés le dan click acá ¿listo? jóvenes el lunes arrancamos con la sesión vamos a ver lo que es introducción a Collab lenguaje de programación introducción a Python Google Collab con Python un entorno de I-Python y Jupyter Notebooks vamos a ver vamos a repasar el concepto de algoritmo muy rápidamente usted ya debería saber que es el concepto de algoritmo para los de primer y segundo semestre lo vamos a ver rápidamente o sea que la idea es que si quieren avanzar y continuar en el curso deben estudiar un poquito más y deben esforzarse la introducción al lenguaje de programación Python lo que son módulos librerías ayudas y inscripciones variables y tipos de datos jóvenes dudas sugerencias quejas reclamos mensajes felicitaciones regaños cancelaciones suspensiones cerrar conexión finalizar llamada dudas voy a dejar de compartir espero les haya gustado recuerden que todos estos cursos tienen garantía la garantía es el lunes ok bueno listo creo que no muchas gracias el curso se ve muy completo y siento que pues si uno lo continúa con todo el juicio llega a un buen nivel por lo menos de fundamentos como para tener bases y profundizar bueno a mí me gusta chicanear un poquito el curso lo hice con mucho cariño a mí me gusta mucho enseñar esta asignatura pregúntele a Luis y pregúntele a Diego a los que han visto clase conmigo soy muy apasionado los ejercicios me los invento yo todos todos los ejercicios son inventados por mí ustedes no van a ver ejercicios míos por ahí publicados en la red bueno sí porque los comparten y los usan en otros cursos pero me gusta inventarme los ejercicios entonces dos cosas primero julian.castillo arroba udigital.edu.com ese es mi correo está en el clasco me pueden escribir contactar y utilizar el chat institucional que es chat.google.edu perdón chat.google.com con las credenciales institucionales me escriben profe no me da este ejercicio profe no me da esto profe aquello yo soy muy abierto de solucionar el problema cuando se tiene la duda si usted tiene una duda una sugerencia un comentario un ejercicio me escribe chat.google.com con las credenciales universitarias pone Julián invitar del más invitar a Julián.castillo y me manda la invitación yo se lo acepto yo trabajo yo soy tiempo completo de la institución y me escribe yo le digo ah sí qué duda tienes se me dice no he podido generar esta variable o esta multiplicación o esta suma o este o este valor aleatorio no me da venga miremos pásenme el collab dígame que tal cosa y lo solucionamos siempre sobre la marcha yo soy de que las dudas se solucionan sobre la marcha listo voy a detener la grabación muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias por estar acá gracias 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 gracias